¿Qué es la historia de los ingredientes y aditivos alimentarios? ¿Qué es la historia de los ingredientes y aditivos alimentarios? ¿Qué es la historia de los ingredientes y aditivos alimentarios alimentarios? Y será una sustancia que se añade a los alimentos para su proceso, durante su procesado, su preparación. Como veis aquí, son numerosos, hay muchísimos más. Aquí he puesto algunos ejemplos, son naturales, son químicos, hay de diferentes tipos. Si hablamos un poco del futuro del sector, el Plan Integral de Política de Industria del 2020 coloca al sector alimentario entre los cinco sectores estratégicos para la recuperación económica del país. Ya nos han hablado también de la importancia que tiene este sector en cuanto a la exportación y ahí tenemos que tener en cuenta la competencia internacional que tenemos. Y para tener una alta competitividad de las empresas españolas y vascas en este sector, necesitamos la investigación. Los vectores que son tractores de esta investigación son de tipo demográfico, como el envejecimiento de la población o los movimientos migratorios. También hay un factor medioambiental que se centraría en el análisis del ciclo de vida de los productos, la sostenibilidad, factores sociales como la preocupación por la calidad de vida. Y también es muy importante los avances tecnológicos, la biotecnología, las altas presiones, las ondas, el nitrógeno líquido en gastronomía son determinantes para el avance del sector. Las tendencias del mismo van en cuanto a la conservación, desarrollando alimentos más seguros que tengan mayor vida útil, cuarta, quinta, sexta gama. La biotecnología con bioprocesos, las tecnologías ómicas que ya empiezan a ser conocidas para el público. La seguridad, es muy importante el uso de las nuevas tecnologías, la innovación y la trazabilidad. En cuanto a la salud, los ingredientes bioactivos, alimentos funcionales, dietas específicas también son una tendencia del sector. Y en el bienestar encontraríamos los ingredientes naturales, la alimentación personalizada, incluso la belleza. Ya empieza a formar parte de los desarrollos en alimentos. De todas formas, es importante tener en cuenta la percepción del consumidor. Todo lo que desarrollamos va dirigido a ellos. Tenemos que tener en cuenta cómo ve el consumidor los aditivos y los ingredientes. Cualquier ingrediente que esté en el mercado está perfectamente definido por la ley. Se ha evaluado toda su toxicología. Es seguro. Si no, no estaría en el mercado. El consumidor tiene muchísima información a través de los libros blancos, a través de las agencias, a través de foros de consumidores. Y, sin embargo, todavía hay una discrepancia en cuanto a la seguridad que tienen los ingredientes para el consumidor. Los percibe como químicos, por lo cual está dando un alto impulso a los ingredientes naturales. Y al mismo tiempo está preocupado por qué efecto tiene sobre su salud. Y ahí es donde entra el impulso en los ingredientes funcionales. Como os comentaba, todo está legislado. La información a los consumidores está regida por la ley en cuanto a la nutrición, los orígenes, los grupos de alimentos específicos, que son los dietéticos, también están legislados. Las alegaciones nutricionales y de salud cuentan con sus propias leyes para conseguir una armonización de las alegaciones. Y tienen que pasar por evaluaciones de EFSA. Y la adición de nutrientes también tiende a estar armonizada por la ley en cuanto a lo que podría ser la adición de vitaminas, minerales o incluso otros ingredientes. Las alegaciones nutricionales afectarían a los alimentos que queremos decir que no contienen grasas, que no contienen fibra, perdón, que contienen fuente de fibra, que son azúcares añadidos, que no tienen azúcares añadidos. Y las alegaciones de salud se referirían a aquellas que van dirigidas directamente al efecto que puede tener un ingrediente, un alimento en nuestra salud. Y tienen cuatro clasificaciones, pueden ser generales, que se basen en nuevas evidencias científicas que estén en desarrollo, que quieran alegar un riesgo de reducción de enfermedad o que estén referidos al desarrollo infantil y la salud. Cada uno de ellos tiene su propio proceso, pero todos ellos tienen que pasar por una evaluación de EFSA para llegar a tener una alegación de salud en el alimento. Y dentro de lo que serían estas alegaciones, es que conviene destacar que hay numerosas solicitudes, o ha habido a lo largo de estos últimos años, numerosas solicitudes de alegación a EFSA y muy pocas de ellas han conseguido pasar. Son unos controles realmente muy estrictos. Si hablamos de los ingredientes, vamos a empezar haciendo el foco en los ingredientes naturales. Como comentábamos, el consumidor está preocupado por el efecto que tengan los aditivos en su salud una vez ingiere los alimentos. Y en este sentido cabe destacar que existen numerosos ingredientes naturales hoy en día en los alimentos que consumimos, desde colorantes naturales como la luteína o el licopeno, que son colores verdes o rojos, polifenoles que provienen de cacao o de semillas de uva que tienen un efecto directo en la salud por su actividad antioxidante, alginato como espesante, pectina, también es un ingrediente natural, la cera de abeja que se utiliza en confitería. Y lo que es muy importante en este punto es que para poder declarar un alimento, sea de cultivo ecológico, sea natural o libre de genéticamente modificados, que serían las principales preocupaciones del consumidor, estos llevan un etiquetado que también está regulado. Aquí, por ejemplo, aparecen algunos ejemplos de sellos colocados en los alimentos que quieren declarar que no contienen aditivos, que son orgánicos o bien que provienen de agricultura ecológica. Tanto las de alegaciones bio, eco o cualquier otro nombre que se quiera utilizar para estos alimentos está definida por la ley. El consumidor no solamente se va a preocupar por su salud, somos muy conscientes de que tenemos que proteger la tierra, que necesitamos una agricultura sostenible, que los recursos son limitados, por lo que necesitamos un uso responsable del agua. En nuestra casa, aquí más que menos reciclamos, incluso hemos ya incluido el compostaje como parte de nuestro sistema de reciclado. Y por qué no la industria puede hacer un aprovechamiento, ya no solamente reciclar y proteger el medioambiente, sino aprovechar que sus subproductos tienen un alto contenido en nutrientes y otros ingredientes bioactivos que pueden ser aprovechados para desarrollar así otro tipo de ingredientes naturales que formen parte de la cadena y ayudemos a la sostenibilidad de este sector y sobre todo del medioambiente. Nos han comentado tanto Joseba como Idoia la importancia que tiene para el consumidor ser consciente de su salud y también del medioambiente. Los ingredientes funcionales son un tipo de ingrediente que surgió en los años 80 en Japón con el objetivo de mejorar la calidad de vida. El gobierno japonés vio que la población envejecía, que tenía un gasto sanitario muy elevado y una estrategia adoptada para conseguir mantener la salud de las personas y tener que recurrir al cuidado de estas personas una vez enfermas para prevenir enfermedades derivadas del envejecimiento, fue desarrollar un tipo de alimento que se presenta como un alimento convencional pero que contiene una serie de ingredientes que ayudan a prevenir enfermedades o a conservar su salud. Tienen que tener un efecto beneficioso por encima del valor nutricional para ser considerados como un alimento funcional y este tiene que estar adecuadamente demostrado y es lo que hablábamos hace un momento sobre las alegaciones. La funcionalidad actualmente viene dada a los alimentos por la adición de bioactivos. Estos bioactivos se añaden durante el procesado de los alimentos y debemos garantizar que continúan en el alimento que nosotros ingerimos para que tengan ese efecto. Hablar de alimentos funcionales es muy complejo y hablar de ingredientes funcionales también porque la forma de clasificar dependerá de en qué foro nos estemos moviendo. Podemos clasificarlo por tipo de alimentos, podemos clasificarlo por la enfermedad a la que nos dirigimos, el efecto fisiológico que tengan en nuestro organismo, los procesos que sigamos para su producción. Es realmente un mundo muy complejo que tiene detrás una extensa investigación tanto científica como industrial para su desarrollo. Están regulados, obviamente, como cualquier otro ingrediente. Si estamos hablando de un nuevo alimento que vamos a lanzar al mercado, lo que se conoce por el término Nobel Food, tiene una regulación específica a nivel europeo que se centra en su seguridad. Y si lo que queremos hablar de su funcionalidad, estaríamos hablando de dar un reconocimiento a este ingrediente como ingrediente funcional a través de conocer los mecanismos por los cuales este tiene esas funciones en el organismo, aquellas que nos ayudan a encontrarnos mejor o bien a reducir el riesgo de padecer una enfermedad. Y estaríamos hablando precisamente de esas alegaciones, de esas demostraciones científicas que avalan estos ingredientes. Tecnalia trabaja entre sus líneas de investigación en este tipo de desarrollos, tanto ingredientes naturales como ingredientes funcionales. Abarcamos desde lo que podría ser la obtención del ingrediente natural o funcional a través de bioprocesos, microalgas, valorización de subproductos, incluso suspensiones celulares vegetales para obtener estos ingredientes. Una vez que obtenemos esas extracciones o esos medios de ingredientes naturales, podemos proceder a su aislamiento y purificación para obtener puro el compuesto bioactivo que nos va a dar la funcionalidad que buscamos. En cualquier caso, podríamos estar trabajando también con un ingrediente que ya estuviera en el mercado. Entrarían tanto los que nosotros obtenemos como los ingredientes en el mercado en el tercer paso en una mejora de la estabilidad y la biodisponibilidad, porque hemos recalcado la importancia que tiene que ese ingrediente llegue. No es suficiente con añadirlo en el alimento cuando lo estamos procesando. Tiene que llegar al consumidor. Nosotros trabajamos con tecnologías de hidrogeles, microencapsulación y nanoencapsulación para conseguir ese efecto. Determinamos además la bioactividad del ingrediente, su biodisponibilidad y su toxicidad a través de cultivos celulares animales para los estudios in vitro. Y una vez que superamos ese control, procedemos a los estudios en animales o incluso en ensayos clínicos en un último paso, tanto de los ingredientes como de los alimentos que puedan ser desarrollados con ese ingrediente. Esto es la ciencia que tiene Tecnalia en el área de bioprocesos y lo que os quiero presentar son algunos ejemplos de trabajos que estamos llevando a cabo. A veces la ciencia suena un poco compleja o demasiado extraña a lo que nosotros tenemos en el día a día y no es así. El primer ejemplo que os voy a presentar es el proyecto Valbío. El proyecto Valbío es un proyecto que está a punto de concluir. Cuatro años de investigación con un consorcio que pido disculpas porque los logos de las empresas no se ven. Estamos trabajando con empresas y con centros tecnológicos para conseguir valorizar esos subproductos que nos van a aportar ingredientes naturales y esos ingredientes naturales sean o no funcionales los podremos aplicar para el desarrollo de nuevos alimentos, para el desarrollo de cosmética o incluso ingredientes nutracéuticos. Hay una diferencia muy clara con los ingredientes funcionales en tanto y cuánto su uso de ingrediente funcional va a ir en el alimento algo que consumimos en nuestra dieta habitual mientras que el nutracéutico va a ser un formato pastilla mucho más cercano a lo que conocemos como medicamento sin llegar a serlo porque no olvidemos que no curan, pueden ayudar a prevenir enfermedades. Los resultados de este proyecto están en una fase ya bastante avanzada porque, como os comentaba, el proyecto es a punto de acabar y nos han llevado a estar haciendo los últimos estudios y los últimos trabajos sobre tres potentes potenciales que tenemos en este momento del proyecto. Las tres, como os comentaba, en un proyecto con empresas. El proyecto Susei también se centra en ingredientes naturales. Lo que está buscando es reemplazar el dióxido de azufre para mantener la calidad y la seguridad del alimento con ingredientes más naturales. En este caso estamos hablando de un proyecto europeo también consorciado y con alta participación de empresas. Estos serían ejemplos más generales de una de las tecnologías que hemos hablado de microencapsulación. El simbiótico sería una combinación de probiótico y prebiótico, la bacteria y un ingrediente que ayuda a su desarrollo, que nosotros introducimos en una microcápsula, esta va al alimento y esa microcápsula lo que nos va a ayudar es a conseguir una mejor conservación de la viabilidad de esa bacteria que esté viva, tanto en el alimento durante su procesado como en el momento de la ingesta, consiguiendo así una maximización del efecto saludable que tiene un ingrediente simbiótico. La inmovilización de microorganismos está mucho más centrada en el proceso. Podemos inmovilizar bacterias, levaduras que van a actuar sobre los procesos de fermentación. Un ejemplo en el que hemos trabajado a través de un proyecto europeo también sería un proyecto en enología, donde hemos inmovilizado levaduras. A través de esa selección de levaduras hemos conseguido tipicidad y a través de la microencapsulación hemos conseguido mejorar el proceso y mejorar la calidad del vino, en cuanto a su perfil nutricional incluso. Y para que suene un poco menos fantasioso todo esto, o un poco más cercano a la gastronomía, que también forma parte de esta presentación, comentaros que lo que estamos hablando no es ni más ni menos que la famosa esferificación que puso de moda Ferradria. Uno de los materiales principales que se utiliza en esta tecnología, aunque no es el único, es el alginato. Alginato con calcio gelifica. Ferradria lo utiliza para transformar líquidos en perlas sólidas y nosotros lo llevamos más allá. Conseguimos la protección de los ingredientes y a una escala microscópica. Pero no es nada tan extraño al consumidor de lo que estamos hablando. El proyecto Trasbío también es un enfoque biotecnológico para conseguir la valorización de los subproductos, solo que en este caso lo que estamos hablando es de conseguir biopolímeros o ácido subcínico de origen biológico y también enzimas que pueden ser aplicados en detergentes. Nuevamente, valorización de los subproductos de la industria agroalimentaria y una nueva oportunidad de negocio para la misma. Muchas gracias a todos por la atención y espero que hayan disfrutado. Gracias. 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 Gracias.